¿Qué era eso? Así estamos con los vuelos estos con los horarios Así quedó Verón después de tanto vuelo Agu Olé que me está poniendo ¡Suscríbete al canal! Acá recién llegados A la casita de Icon Music señores ¡Es tarde! ¡Es tarde! ¡Todo seguro! Estamos acá ¡Qué batería! ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó, brother? ¿Estás con la nariz tomada? ¡Aquí viéndome el perfil! ¡Ay, qué loro! ¡Ay, ay! ¿Qué pasó ahí? Bueno, terminando esta sesión un poco nocturna, ¿no? De Maiken ¡Temón! ¡Eh! Pero pusieron la canción ¡Eh, eh! Sí ¡Señoro! ¡Eh, eh! Gracias. 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 Eso es como un café, eso es que... Igual te voy a decir la verdad, la mayoría que lo prueban por primera vez, no le gusta mucho. Es amargo. Es amargo. Es amargo. ¿Vos, brother, lo probaste? Yo sí, yo lo probé. ¿Y? ¿Te gustó? Adicioso, me gusta. Es boja de poca, ¿o qué? Es diferente. Pero eso lo ponía uno así como... No. Te relajas. Como el café, es un sustituto al café aquí en otro... Es de alguna manera, sí. Y yo, ¿qué? Gracias por ver el video. 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 ¡Perry! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.